Ahora llega, Silvia, llegó a la cabina, nuestro Sergio Fajardo, un poco menos peludo, pero va para lo mismo, va para lo mismo, le cuento. Aurorita, ¿cuál le parece más pintoso? ¿Con cuál se queda, Aurora? ¿Con el Fajardo de Vos Populi? En el set. Aurorita, digo. Aurorita, claro, claro, claro. Aquí está el cara a cara al estilo Vos Populi. Doctor Fajardo. Hola, Sergio. Yo soy tu clon. Y te voy a hacer una serie de preguntas. Qué bien. Bueno, dale. Como te diría tu jefe de campaña, antes de ver los resultados de una encuesta. Qué bien. ¿Estás preparado? No tengas la menor duda. Estoy absolutamente preparado. Selección múltiple. Si tú dices que si llegas a ser presidente, Colombia va a ver un verdadero cambio, ¿qué piensas hacer? A. Llevar a la cárcel a los corruptos. B. Construir más centros educativos. C. Empezar a peinarse bien. ¡Ay, B! ¡Ay, B! Voy con la siguiente pregunta. A ver, hombre. En caso de que no pasaras a la segunda vuelta, ¿qué te gustaría ver? ¿Un país en armonía? ¿Una patria en desacuerdo? ¿O ballenas en el Pacífico? No, qué tan original, hombre. Un país en armonía, Fajardo. A. Llevar a la cárcel a los corruptos. ¿Ustedes saben que no se puede hacer encuestas faltando una semana? ¿Por qué faltando una semana y no un mes? Es una pregunta. Para que todos la tengan en la mente. Porque las encuestas pueden influir el resultado. Y aquí en Colombia, en este momento, se ha desatado una movilización pretendiéndonos decir, esto ya se acabó, aquí no hay primera vuelta, sino segunda vuelta cuando son solo dos. Y precisamente algo que tenemos que aprender en política es, en la primera vuelta, hay una serie de personas que son candidatos, candidatas, ¿sí? Y es precisamente una votación donde se invita a la ciudadanía a mirar, escuchar propuestas, revisar la trayectoria de las personas. No solamente la propuesta, sino quién la dice. Pero están tratando de cambiar todo esto para convertirlo en la segunda vuelta en esta primera instancia. Entonces, ¿todo bien? Le ruego que sea más breve. ¡Hola! ¿Usted sabe cuál es mi segundo apellido? No, ¿es como el pibe? Valderrama. Valderrama. Guajardo Valderrama. ¿Ustedes vieron el gol de Freddy Rincón que celebramos? Sí, ahora sí. Que fue el 19 de junio de 1990, el día que yo cumplía años. Sí. Y en ese gol, para mí el gol de la historia de Colombia. Yo también creo. Y con el dolor de la mujer de Freddy Rincón y todas esas cosas. ¿Ustedes recuerden que la pelota la recuperó atrás Leonel Álvarez, de Yolombó? Así es, papito. Lo recuerdo como si fuera ayer, papito. Bueno, papito, pues ahí arrancó Leonel Álvarez. Ahí fue papito. Y la tocaron. Leonel Álvarez, el bendito Fajardo. Sí. El pibe Valderrama. Fajardo, Valderrama. Freddy Rincón. Y esos fueron los que tocaron el balón. La calidad no se improvisa. ¡Ah! ¡Oye! 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 Minuto 93 contra Alemania, campeón del mundo, señor. Ok. Sí, pero esa no era mi pregunta. Hazla. Doctor Sergio Fajardo, hablando de encuestas, ¿qué piensas hacer para que en la próxima encuesta, al ver los resultados, la gente no piense que estáis viendo la imagen desfavorable de Duque? Lo que voy a hacer es explicarles que nunca se vuelven a equivocar como se volvieron con Duque, se equivocaron con Duque. Y que en esta oportunidad no voten por el que reemplaza o que quiere reemplazar a Duque. Por el mismo camino. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? A mí me quedó un poquitito claro, un poquito no tan claro. Puedo volver a ensayar. A explicar. Ok. Porque un profesor uno explica hasta que le entienda. Pero otro día, doctor Fajardo. Gracias. Entonces, doctor Sergio Fajardo, si Fico cree que tú tienes pocas posibilidades de ir a una segunda vuelta, ¿está en lo cierto o no está ni tibio? Sigue equivocado. Ok. Y por último, doctor Sergio Fajardo, si te consideras un hombre de paz y no te gustan las peleas, ¿cómo has aguantado tanto en la coalición Centro Esperanza? Hombre, clon, clon. Bueno, lo que yo he hecho y he aprendido mucho en la vida, pero eso toma años, pues, es aprender a tramitar diferencias, a buscar soluciones, construir alternativas. Y fíjate que hoy estamos todos unidos. Siempre fue duro, costoso, pero ya vamos todos en el mismo equipo. Ok. ¿Me pareció? Muy bien. Me pareció, me pareció. Esto un poquito bien, pero un poquito. No, 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 tampoco. Estuvo muy bien, pero no. Sí, a ver, María, hombre. Pero sí, ¿me gustó o no le gustó? A mí me gustó mucho, pero también me gustó un poquito. No, 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 no. Candidato Fajardo, pero en este país que usted siempre responde como tan tranquilo, como con tanta calma, y este país vota es con las tripas, ¿no ha pensado en darle una vuelta a esa estrategia? Este país vota es contra alguien o con rabia o con enojo. No estoy diciendo que lo haga igual, pero usted siempre habla muy tranquilo. ¿En esta semana no ha pensado de pronto darle un giro a eso? A ver, yo no pienso... No. O sí piensa. A ver, clon, clon. Dígalo, respondo. Me gustaría escuchar tu comentario. Yo pienso que un poquito para la derecha. No, no, no. No, pero la pregunta... Esteban, ¿eres chile, señor? Esteban, muchas gracias por tu pregunta. Mire, yo creo que es falso que Colombia vota con las tripas. Lo que pasa es que quieren que voten con las tripas, que Colombia sea un país rabioso, que el espectáculo de agredir. Entonces yo me pongo acá y me siento a decir, hijo de tantas, y madreo a toda una cantidad de personas. Yo vengo del mundo de la educación. Yo soy una persona educada en el sentido de aprender a tratar a las personas. Yo voy a ser el presidente de Colombia. Yo no voy a estar en un espectáculo. Y como presidente tengo que ser el primer educador. Y como educador en un país que ha tenido la violencia como una característica de nuestras vidas, el lenguaje, la forma como nos tratamos, la manera como nos respetamos, tiene que ser importante. Y yo he gobernado. Y yo he sido alcalde y he sido gobernador. Y he siempre mantenido esta línea. Y no voy a salir a insultar a nadie, ni voy a pegar palmadas a nadie, ni me voy a lucir diciendo, hijo de tantas. Yo no, no. Yo voy a ser presidente de Colombia y voy a deseducar. Yo no estoy para otra cosa. Bueno, cinco de la tarde, cuarenta y dos minutos. Hoy el invitado es Sergio Fajardo, el candidato del centro. Sigue la ronda de personajes de candidatos presidenciales. Mañana a las nueve de la mañana va a haber reunión en la campaña de Sergio Fajardo. Vamos a ver si le quedan unos veintitrés minutos a Silvia o treinta y cinco para convencerlo a ver si nos suelta alguna noticita de lo que va a pasar mañana. No, estoy lista.